Hemos desarrollado una página en Colegios Farmacéuticos que se llama farmacias.com.ar donde diariamente o cuando vos lo necesites podés consultar. Ahí está la farmacia, te va a salir en la pantallita del teléfono, la farmacia que está a las 24 horas de turno, la farmacia que está hasta las 22 horas. Ahora podés hacer clic donde dice ver mapa y te va a llevar a la farmacia más cercana que vos estés ubicado en ese momento. Y bueno, el horario y el teléfono que hace la farmacia. Creo eso se actualiza diariamente, así que nos debíamos a Belville algo que sea realmente seguro para que sepan bien las farmacias que están de turno y por ahí no tengan que deambular buscando la farmacia y que por errores a veces en los turneros que no se cambian como corresponde o que, bueno, cualquier problema de que haya, con esto se va a solucionar. Pensamos en un teléfono porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono a mano o en la mano, así que creo que es lo más apropiado. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier cosa, pero hemos trabajado durante tres meses para tratar de que sea una página correcta. Podés descargarte en el teléfono, te queda el loguito o haces clic y en dos segundos estás sabiendo qué farmacia están de turno, la ubicación, teléfono, cómo llegar a la farmacia, todo. Espero de que sea, no sé si es la solución, pero que por lo menos solucione en gran parte el problema que sabíamos que lo teníamos, pero estábamos buscando una herramienta correcta. Pensamos que esta va a dar resultado.